Los estudiantes de preparatoria conocen muy de cerca dos de los grandes problemas que afectan al país entero, el acoso sexual y la corrupción. La vida cotidiana de muchos de ellos transcurre entre profesores que piden a las alumnas favores sexuales o enviarles fotos a cambio de un buen promedio, policías que les cobran por dejarlo salir del plantel, o maestros que lucran con sus calificaciones. Este es el primer parte de una serie de textos sobre los problemas que sufren las alumnas y alumnos de entre 15 y 18 años, cuyos nombres reales cambiamos como medida de protección para ellos. Para este trabajo recogimos 66 testimonios en audio escritos de alumnas y alumnos de dos planteles públicos y dos privados en distintos puntos de Ciudad de México, Guayamilpas, Ciudad Universitaria y Lomas de Vista Hermosa, Yatizapán, Edomex. México tiene, una cifra preocupante de acoso, el 20% de las mexicanas que estudiaban la prepa en 2016 fueron víctimas de violencia, particularmente de tipo sexual, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del INEGI. También ocupa el primer lugar de la región en pago de sobornos y barra o entrega de regalos o favores a docentes o funcionarios escolares, de acuerdo con el más reciente estudio, 2017, de Transparencia Internacional, Las Personas y la Corrupción, América Latina y el Caribe. Una mañana de llegada a clases en el colegio de bachilleros 17, al sur de CDMX. Foto, México.com El acoso sexual está normalizado era 2015 y Martín estaba en el primer semestre de la preparatoria, tenía 16 años, casi al final del curso, el profesor de química le advirtió que, con el promedio que llevaba, iba a reprobar. Un día me dijo que fuéramos a su coche y lo arreglábamos, cuando iba hacia su coche, yo obvio ya sabía que iba a ser sexual y no de dinero, dice esta alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, sur, en la Ciudad de México. Me subí al coche y pensé que estaba dispuesta a cualquier cosa para pasar, cuenta. Ahí él me pidió que le enseñara las chichis y lo hice. Después me llevó a Perisur y me dejó en la parada del Metrobús, me puso un 8. Martina nunca acudió a ninguna autoridad escolar ni denunció a su maestro. Así pasan la mayoría de los testimonios recabados. El hostigamiento sexual por parte de profesores o autoridades es claramente un delito, según el artículo 259 bis del Código Penal, y la escuela tiene la responsabilidad de actuar, señala Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, Y si la institución ignora quejas y denuncias, se puede volver cómplice de encubrimiento al proteger a los agresores. El principal obstáculo para acabar con estas agresiones es que las alumnas no se atreven a denunciar por miedo a ser juzgadas, a que no les crean sus padres o las autoridades, o a no ser respaldadas, explica el especialista, quien lleva más de dos décadas trabajando con menores de edad. Por ello es complicado dimensionar el problema en cifras, pero un reporte obtenido por México.com a través de Transparencia revela que el acoso es la principal causa de denuncias dentro de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres, de un total de 116 quejas por conductas ilegales desde 2007 a la fecha, 51 y 44 por ciento, corresponden a este delito. La UNAM se negó a proporcionar estadísticas sobre esta problemática en sus planteles de nivel medio superior los cinco colegios de ciencias y humanidades y las nueve preparatorias, bajo el argumento de que la información tiene carácter confidencial. Y aunque las preparatorias privadas no están obligadas a hacer pública su información, las entrevistas que tuvimos con alumnas indican que estos planteles no están exentos de acoso. De enero a julio de 2018, se denunciaron 214 casos de acoso sexual en CDMX, sin distinción de edades. Según datos de la Procuraduría General de Justicia Local, son menores los casos que han sido denunciados. Foto Foto Y en el ámbito escolar, existe una relación asimétrica de poder entre el profesor y sus alumnas. Cuando estos casos llegan a sancionarse, la medida no suele ir más allá de una suspensión. Que la expulsen es un logro mayor, y que lo procesen penalmente. Foto Eso no ocurre. Poco y si no hay un alto porque el estudiante no sabe cómo denunciarlo, y si lo hace y no hay quien lo apoye, entonces ahí hay una escalada que puede llegar incluso a una violación. Por ello el primer aspecto y quizá el más importante es creer en la víctima para que pueda hacerse justicia. La denuncia es fundamental para combatir el acoso. Foto En nuestra dinámica cultural agrega, se tiende a normalizar la violencia y a culpar a la víctima. La sexualidad en este país es un tema mega tabú. No les hablamos de sexualidad a los niños y por lo tanto no es un tema abierto. Muchas veces se demerita la persona cuando denuncia, bajo la idea de que como no fue tan grave, no lo toman en cuenta, y el no tomarlo en cuenta hace que sigan pasando estas cosas, agrega. Muchas de las adolescentes no lo cuentan ni siquiera sus padres por pena o miedo a ser juzgadas y las consecuencias de sufrir acoso son muy variables, añade, desde bajo rendimiento escolar hasta problemas para dormir, pesadillas, insomnio, o muchas ganas de dormir y dificultades para relacionarse con los otros. Es importante no quedarse callado, enfatiza rentería. Es algo que pasa. ¿Y qué les pasa a muchas personas? Con información de Saúl Hernández y Carlos Carabaña este texto y otros más sobre la cobertura sobre acoso en prepas, se reproduce en Cneus con autorización expresa del medio de origen. Podría interesarte. Declaran culpable de fraude a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump. Trump deberá testificar bajo juramento por caso de abuso sexual. Suf 6 Música El ¡Suscríbete al canal!